Hay una noticia que está recorriendo las redes y los diarios locales y es que el PLD decidió expulsar de manera deshonrosa a tres alcaldesas y yo no sé si el partido de la liberación dominicana y esto no es defendiendo a estas alcaldesas sino entrando directamente en el juego de poder. Yo no sé si ese partido se ha puesto a pensar en el mensaje que acaba de enviar a la sociedad dominicana a partir del momento en el cual se comunica la razón por la cual están expulsando de por vida, de manera deshonrosa y por alta traición a estas señoras. Y la acusación no es otra más que básicamente alta traición. Lo que se está diciendo es que en cualquier momento estas alcaldesas hacen público su traspaso al partido revolucionario moderno, al partido de gobierno. Ese es el rumor y es por eso que el senador por Barahona, José del Castillo Sabiñón, dice que no es justo que el PLD proceda de esa forma ante un rumor. Hay que decir la verdad. Danilo Medina, que será colérico, pero esa decisión que cuenta con el conocimiento y consentimiento de Danilo no se va a tomar sobre la base de un rumor. Al menos en eso, aunque tenemos elementos que criticar, pero no es verdad que el partido de la liberación dominicana se va a dar el lujo de expulsar a tres alcaldesas, oigan bien, tres alcaldesas, sobre la base de un rumor no comprobado de que ellas pasaron al PRM. Si el PLD lo hizo por eso, que fue por eso, porque lo de alta traición no es por amor al arte. Si el PLD lo hizo, es porque ya tenía la constancia de que, en efecto, iban a pasar al PRM. Entonces, lo primero que el PLD no ha sopesado es el mensaje que envía al resto de la sociedad, y es el siguiente. Oigan esto. Usted puede estar acusado de corrupción. Usted puede tener un proceso abierto por corrupción, pero aún así, si usted es miembro del PLD, oiga bien, si usted es miembro del PLD, eso no importa. Ahora, si usted decide pasar a otro partido, si usted está en medio de esas negociaciones, a usted lo vamos a expulsar de manera deshonrosa, y lo vamos a acusar de alta traición, lo cual significa que en el PLD, cualquier acción que tenga que ver con temas pecuniarios, eso no amerita que sea catalogado como una alta traición a los ideales éticos y morales de quien fundó este partido, el profesor Juan Bosch. Ese es el primer mensaje tóxico que envía el PLD a la sociedad y que a su vez es acatado por el partido, o por los miembros del partido. No importa que estemos involucrados en actos de corrupción. Eso no. Ahora, cuando se habla de negociaciones con otro partido, eso es imperdonable. Ahora, lo segundo es el aspecto estrictamente político y por qué o a razón de que Danilo Medina manda hacer eso. Quiere crear el precedente. No de la expulsión, porque es evidente que si usted se va, usted mismo en buen dominicano se está expulsando, solo que se está expulsando de manera consentida. Lo que está buscando el PLD con esto es enviar el siguiente mensaje. Si usted se va, no crea que se va contando con que va a volver. No. Si usted se va, se va de manera definitiva. Y para que no quede duda de eso, esto que usted ve aquí dice que usted se va de por vida y que usted no puede volver a pertenecer a este partido. Lo que está buscando Danilo Medina con esto es que no se dé la práctica no del transfugismo, sino más bien del oportunismo. Me voy ahora, hago estos cuatro años, me reelijo con el apoyo del Estado y después cuando se acabe esa fiesta, yo retorno al PLD. Oiga, lo digo porque Danilo y yo sabemos que se ha hecho así. Es más, el mismo Danilo, siendo presidente, él ha aceptado ese jueguito a algunos compañeros, que se van a la oposición y luego vuelven al PLD. Pero en esta ocasión lo que él quiere evitar es que se dé ese jueguito tan oportunista. Me fui, le hice cuatro años al gobierno y volví al partido ahora que tiene posibilidad o de que está en el poder. Entonces, cuando se habla de por vida es precisamente para que quede claro eso. Y al mismo tiempo, un castigo hasta cierto punto ejemplar para quienes tienen en mente irse, que a su vez sepan que se van con un boleto de ida, más no de vuelta. Por ahí están las cosas con este tema que ha causado revuelo internamente en el PLD, que está haciendo Blanco de una práctica que en su momento también ellos la ejecutaron, tanto Leonel como Danilo, que es básicamente hacerle ojos bonitos a elementos de la oposición para hacerla vender como débil, para vender la idea de que el poder se mantiene en el poder. En fin, el PLD hizo eso. Es por eso que cuando usted ve a un dirigente criticando al de la oposición o al de la oposición que fue gobierno criticando a un mandatario, no pierda tanto su tiempo escuchando eso. Es mejor que usted sea el que se forje su propio criterio de las cosas porque difícilmente se puede encontrar un político que tenga el aval ético y moral para criticar a uno en la oposición o en el gobierno. Y digo en la oposición entre comillas porque usted sabe perfectamente y si no lo sabe se entera ahora que la oposición también es negocio. La oposición también se entiende con el gobierno. Nene Cabrera no está bien. Nene Cabrera no se siente cómodo. Ha trascendido que Carolina dijo o le habría mandado a decir al presidente que ella estaría dispuesta a asumir la campaña de quien el partido determine que sea el candidato a síndico por el Distrito Nacional. A lo que Nene Cabrera se responde con razón. Ven acá, pero ¿y esto? No se supone que tu padre y tú me iban a apoyar en este asunto, en esta vuelta. Después de hacerme gastar estos millones de pesos en tantas campañas. Digo tantas porque Nene Cabrera no tiene una única línea gráfica de campaña, lo cual significa que son varios los equipos que están trabajando en su línea de comunicación política de su perfil de candidato a la sindicatura. Entonces, tú vienes a decir ahora que tú vas a apoyar al candidato que elija el partido, aun a sabiendas de que el compromiso que se hizo fue conmigo, aun a sabiendas de que yo tengo al menos 12, 10 millones, dije 12 o 10 millones siendo yo considerado, siendo yo conservador, ¿no? Tengo tantos millones de pesos abajo gastado en vallas. Esa es la razón por la cual Nene Cabrera no se siente cómodo. Nene Cabrera, literalmente hablando, siente que lo metieron al medio ahora mismo. Amigos de Donde Se Gae el Show, la plataforma pequeña de Impolíticamente Correcto, porque el otro canal es la mediana e Impolíticamente es la más grande. Entonces, Nene Cabrera tampoco se siente cómodo con lo que se está diciendo por ahí. ¿Y qué es lo que se está diciendo? Bueno, que Luis Abinader ya tiene su candidato, que el presidente, que el mandatario ya sabe quién será el candidato a síndico del PRM, porque no es verdad que después que Carolina le dijo que no, él va a aceptar entonces que como desagravio, buscando un bajadero, Carolina dirija la campaña de quien sea el candidato del partido. Porque aquí hay otra cosa que no se plantea y que tiene que ver ya directamente con Impolito. Vamos a decirlo ahora. Luis Abinader no confía en una campaña a síndico en el distrito dirigida por Impolito, porque no es que sea así, no es que sea así. Él tiene miedo de que entonces le echen a perder ese proyecto y con eso a su vez comprometan el tema de la ganancia en el 24, para entonces en el 28 ya tener a una Carolina Mejía que compita en una mejor condición con Luis Abinader. Porque no será ya el dos veces presidente que pasa el relevo, entre comillas, no. Será, si Luis quiere volver, tras perder en el 24, tras perder la sindicatura, oigan qué locura, ¿eh? Será ya el Luis Abinader que perdió unas elecciones. En ese sentido, el escenario sería más favorable. Pero eso es un asunto que solo sabe Dios si es eso lo que Luis está viendo, si es eso lo que el presidente está calculando. Ahora, el cuestionamiento se puede hacer. El propio presidente pudiera pensar que aquello de dirigir la campaña a síndico es un caramelito envenenado por parte de Carolina. Pero como dije antes, eso solo lo sabe Dios. Ahora, el poder y el deseo de mantenerlo hace que la gente se ponga paranoica. Una paranoia que puede bordear, en algunos casos, la esquizofrenia. Entonces, Neney Cabrera, que es el gran tema aquí, es también la víctima. Porque lo pusieron de mojiganga. Lo confundieron con un muchachito. Aunque hay quienes dicen que Neney no merecía eso, o no merecía ser tomado en cuenta, porque Neney llegó hace dos días al PRM. Yo no sé de eso. Eso es un asunto que tiene que resolverlo directamente el PRM, pero ya le está ahí. Y Luis Sabina no puede decirle, vuelva para el PRD, si él quiere se va. Ahora, lo que le acaban de hacer Neney no es poca cosa, señores. Cualquiera en buen dominicano se indigna. Cualquiera en buen dominicano pierde la paciencia, pierde la compostura. Porque ahora, ni Carolina e Hipólito, ni menos aún Luis Sabinader, están como que en esto de considerar seriamente a Neney Cabrera como el genuino y orgánico candidato a síndico por el distrito por parte del Partido Revolucionario Moderno. Señores, resorte media. Nuevos estudios, nuevas instalaciones. 750 metros para poner tu imaginación a jugar con el set que desees. Nos puedes escribir o llamar al 829-741-361 para que inicies en el mundo de YouTube y las plataformas audiovisuales con calidad 1A, tal cual merece tu esfuerzo creativo y de tiempo. Te cuento que tenemos los planes más competitivos del mercado de grabaciones en 1080, 6K, no 4K, 6K también. Eso ya depende de ti. De qué tan lejos tú quieras llegar a nivel de calidad también, en ese servicio puedes solicitar también por las asesorías para indexación de contenidos en YouTube. Resorte media te lleva, Resorte media eleva tu calidad. En el 829-741-361 puedes obtener toda la información para saber todo o todas las herramientas con las que cuentas para irrumpir en el escenario de la comunicación emergente, lo que llamamos la comunicación 3.0. Señores, les recuerdo que tenemos la quinta pata. Suscríbanse a la quinta pata justo encima de mi dedo. José Maracayo, Fernando González, Edwin Cruz y Mario Herrera hablando de todo, pero no como todos, pero para que sepan de qué va la quinta pata. Acá les dejamos un fragmento de uno de los tantos comentarios que hacen en su canal de YouTube. Bueno, ustedes saben que yo no, a mí no me gusta mucho la música urbana realmente. Dos o tres canciones, acepto que sí me gustan mucho. Eso es verdad. Hay una de bullying que me gusta mucho, etcétera. Diablo bullying. Pero a propósito de eso, hace dos semanas estaba aquí el rapero de sangre mexicana, boricua, 69, grabando. ¿Quién es? 69. ¿Qué ignorancia somos? Un rapero que utiliza su pelo, que se caracteriza por tener cabello de colores. Él tiene otro nombre. Ah, ese que tiene vayas de hierro, que estaba con Yaeli. De hierro no, de diamantes. Ese que estaba con Yaeli, que ahora mismo acaba de hacer. No, pero él le dice otro nombre. Otro nombre. 69. Tekashi 69. Tekashi, por ti. Pero, ¿verdad que es todo eso? Tekashi 69, sí, eh. De hecho, él no tiene tatuado Tekashi. No tiene tatuado Tekashi. Tiene todo siempre 69. Pero Tekashi 69. Habla para tu mis. Ah, bueno, ok. Entonces, bueno, eso grabó Yaeli con él un tema que está muy pegado ahora, pero la semana de arriba estaba aquí el famoso Peso Pluma, el cantante mexicano que canta corridos tumbao. Estaba grabando en La Romana un tema con el Alfa. El Alfa se colgó de este éxito que está teniendo este muchacho porque está en número uno en todas las plataformas digitales y en todos lados Peso Pluma está en el número uno. Es por cierto de un freco. Sí, es un freco, ¿no? Un freco y... Y no habla mierda, diga que comparándose con Luis Miguel. Sí, sí, no, pero... Un tema que tumbó en Spotify. Sí, o sea, él dice que está por encima de Luis Miguel porque lo tumbó en Spotify. Sí, pero él tiene la ventaja de que él tiene su apogeo ahora en Spotify y Luis Miguel ha roto todos los récords entrando ahora en Spotify. Le daría... Que asúmale a Luis Miguel su trayectoria. Tiene que darle vergüenza el midiéndose con Luis Miguel en un tiempo donde... Está loco, está loco, está loco, pero está bien. Parte del show, parte del show. Parte del show. Pero bueno, viene el caso porque sabemos que Peso Pluma está en este género, subgénero, porque el verdadero género es el corrido y este se deriva, el corrido tumbado se deriva del corrido y grabó un tema con el Alfa que, insisto, a mí no me gusta tanto, pero cuando escuché el tema, está muy pegajoso, está muy bueno y se va a pegar mucho en México. Oye lo que te voy a decir. Se va a pegar mucho en México porque mucho del lenguaje que se utiliza en la canción son de términos muy mexicanos y el Alfa se monta en eso. Va a recoger. Ella, él empieza a decir términos como morra, güey, o sea, empieza a utilizar ese lenguaje que al mexicano obviamente le gusta. ¿Esto tiene algo que ver con el chombo? Sí, claro, primero tiene algo que ver porque él sacó un video acerca de, dando la explicación de lo que eran los corridos y de por qué él corrió tumbado. El chombo. El chombo. ¿Puedo explicar un poquito quién es el chombo? El chombo es un personaje dominicano que vive en los Estados Unidos que tiene una voz muy característica porque es una voz muy grave, es una voz donde realmente hay una, ¿cómo se dice esto? Hay una... Es panameño, es panameño. Sí, es panameño, es dominicano. No, dominicano, no. Yo juraba, yo juraba que era dominicano. No, es panameño. Yo juraba que era dominicano porque los videos también que yo he visto él defiende mucho a República Dominicana y habla de merengue y habla de bachata y habla... Sí, por su relación con la música urbana. Yo juraba que era dominicano, mira, estaba en un error porque para mí era dominicano, hasta la forma de hablar también. Aunque él le utiliza cuando hace sus videos un acento neutral. No, no, bueno. Porque pareciera que también hace doblajes y todo eso por la voz tan grave que él tiene. Pero él hace videos de muchísimas cosas. Te digo, analiza bachata, merengue, ha hecho videos de boleros, ahora está analizando o haciendo un recuento, digamos, de dónde viene el corrido, etcétera, etcétera. Entonces, en este video que yo acabo de ver, él explica un poco lo que es el origen del género del corrido, pero tiene ciertas imprecisiones porque ha habido varios estudiosos, varia gente que se ha dedicado en México a estudiar el origen del corrido y no se han puesto muy de acuerdo. No hay, digamos, evidencia real de cómo surge, con qué influencia surge el corrido, pero digamos que lo que más predomina es lo siguiente, y es que el corrido surge un poquito antes de 1910, como 20 años antes de 1910, 1890, por ahí, antes de la Revolución Mexicana, como una expresión irreverente, como una expresión de protesta de la gente rural. Recuerden que México en esos años estaba gobernado por el dictador Porfirio Díaz, que fue gobernante por cerca de 32 años. Amado y odiado. Sí, amado y odiado, obviamente. Esta dictadura que duró cerca de 30 años, había ciertas represiones, había todo lo que una dictadura hay en la sociedad. Entonces, la sociedad rural, que en su mayoría el país o México era muy rural, era muy rural. Gracias. 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 Gracias.